Recuerdo esas tardes asoleadas llenos de placer Como si hubiese sido ayer un buen amanecer El ritmo de ese bajo perdiendo mi ser De este mundo, de todos los problemas que tengo Problemas vienen y van, yo tan solo con este boom bap Suelo ponerme bien high, high, bye, bye, ay Como olvidar que por ti yo sigo vivo En este mundo donde todos quieren de mi hueso Es por eso que yo no le he puesto precio Lo que tengo es lo que aprecio Yo no quiero lujos pero sin más cash Tan solo estar con mis hermanos y vivir de esta vida que tan solo es una Ponerme bien, pinche marihuana No entre las olas y el sol, pierdo el control Pierdo el control Pierdo el control Pierdo el control No pierdo el control Cinco pasos para la derecha Cinco pasos para la derecha También para la izquierda Ya ni se recuerda lo que uno que otro concuerda Y se acuerda Y no quiere que le den cuerda Si las típicas explicaciones solamente son mierda Si no hay amenaza Pasa la brasa y ese pasa de la raya sin ocupar la fianza No puede existir confianza Quiere que le den otra vez Si voy paso tras paso no doy cinco doy como uno seis No es exprés Mi ruta claro que es absoluta No hay nada más de comentarios no hay quien lo discuta No se me dificulta ni se oculta Fácilmente favorece lo que más o menos solamente se establece Al parecer no existe ni una condición No me voy en taxi pues solo viajo en un avión No hay parada no pasa nada Simón con la misma carretera que siempre va a ser pintada Ok, let's go ¡Suscríbete al canal!